Aquí estamos presentes en la gobernación, no solamente yo como directivo, también hay otras juntas de vecinos. Nos oponemos al barrio transitorio. Ese lugar no es apto, ese lugar es relleno. En mi población, cuando se les pidió ese lado para poder construir a casas de los hijos de mi población, se les dijo que no se podía. No hubo tanta buena voluntad de poder escuchar. Y lo primero, para poder entablar acuerdos y tener un buen diálogo con los vecinos, tiene que estar primero la voluntad de poder escuchar. No se pudo, porque se dio la reunión en un ambiente negativo. Atrás quedó la toma de Freibón, pero algo se tenía que hacer, buscar un espacio para que habitaran 175 familias, la mayoría de ellas chilenas, pero también extranjeras, las cuales requerían de un barrio transitorio, el cual fue entregado por el director regional del Serviu. Pero esto no le gustó a diversas juntas de vecinos que estarán aledaños a este barrio transitorio, puesto que temen por la seguridad de sus vecinos y vecinas. Este barrio transitorio se va a quedar permanentemente ahí. Son 175 familias que vienen de la toma. Ustedes saben todo lo que pasaron a la gente del alrededor que está viviendo al lado de la toma. Delincuencia, tráfico, violaciones, que ni los mismos carabineros podían entrar. ¿Quién nos asegura que a nosotros no les va a pasar lo mismo? ¿Quién? Ahora quieren inclusión, inclusión, hablan los gobernantes, las autoridades, hablan de inclusión. Ya, si quieren inclusión, llevense al barrio transitorio a vivir cerca de ellos. ¿Qué mejor ejemplo? No se lo lleven a las poblaciones. En mi población somos 203 casas, pero somos como 700, 700. Y alrededor está la Francisco Segovia, Gladys Marín, Independencia Norte. ¿Qué fue lo que les dijeron en la reunión? No, sí, ellos todos lo pintan como bonito, la gente que hay inclusión. Hay que enseñarles también a ellos a que paguen el agua, la luz. ¿Por qué nosotros vamos a tener que empezar a reeducar? Si cuando la gente es irresponsable, siempre va a ser irresponsable, ¿no? Porque nosotros les vayamos a enseñar, o algunos de ustedes. Un cambio realizado por la gobernación junto al Serviu, ya que este barrio sería instalado en el sector poniente de la ciudad. Los vecinos de este sector, ante esta noticia, se movilizaron, realizaron reuniones con las autoridades regionales y provinciales, pero no llegaron a acuerdo. Primero, hay que tener disponibilidad el suelo y los suelos de Serviu, por lo tanto, ahí se puede abordar esta solución transitoria. Segundo, muchas de las familias que llevan viviendo mucho tiempo en el sector de Freibon, que son las que están en el comité que llevan años, tienen sus redes también en ese sector, o sea, van al mismo policlínico, van a las mismas escuelas, por lo tanto, llevarlos a un sector apartado de Calama, iba a implicar que cambiarse de todo. Lo hemos dicho muchas veces, aquí en la toma de Freibon vivían 393 familias. Primero, nosotros iniciamos el trabajo arduo hace un año, conformando comités de vivienda, lo cual supone familias que tienen el interés de una vivienda definitiva y de permanecer aquí y aportar en Calama. Segundo, esas familias que están en los comités han llevado un proceso de habilitación. ¿Qué significa eso? Que cumplen todos los requisitos que establece la ley para obtener un subsidio habitacional. Han sido diversos los comentarios que existen en redes sociales producto de esta situación, algunas sin importar si es que hay xenofobia, racismo o en algunos casos discriminación producto de estereotipos generados sin conocer a las personas. Pero lo cierto es que esta problemática no solo afecta a esta junta de vecinos, ya que de acuerdo a lo señalado y aportado por ellos, son más juntas de vecinos que no están de acuerdo con la venida de estas personas a su barrio. ¡No al barrio! ¡No al barrio! ¡No al barrio! ¡No al barrio!